La Dirección de Educación de la SOI a través de su programa de educación sexual ha avanzado satisfactoriamente con la difusión del Programa Nacional de Erradicación de los Derechos Sexuales en el ámbito educativo a alumnos, padres de familia, maestros y directivos de instituciones educativas. Esto con el afán de prevenir y erradicar la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia al interior de las instituciones educativas. Con ello se ha hablado de la normativa legal que les ampara, trámites a seguir para denunciar esta clase de delitos. Y en lo que va del inicio del año electivo de Costa ya hemos trabajado con el régimen Costa, en lo que es Santa Isabel, Pucará, la unión, nos quedan pendientes lo que es Molleturo-Costa, estamos esperando poder coordinar con los señores y señoras supervisoras y lo que es Ponce Enrique de Estresamento. Los resultados no se han hecho esperar. Estudiantes que ya conocen de sus derechos a pesar de amenazas y temores han optado por romper el silencio con sus padres y han denunciado a sus agresores. Hemos tenido en este año electivo, tanto en régimen Costa como en Cierra algunas denuncias. Personalmente le puedo decir que me han responsabilizado de la coordinación de procesos de sanción, creo que de cuatro casos. De allí que la coordinación del programa de educación sexual recomienda a los padres de familia creer a sus hijos en el caso de que les comenten ser víctimas de esta clase de delitos. Pide también a las autoridades de los planteles evitar investigarlos por su cuenta. Se señala que están en la obligación de informar a las autoridades pertinentes conforme a acuerdo ministerial 3393, que determine el procedimiento a seguir para informar sobre casos de vulneración de derechos de los alumnos. Muy a nuestro pesar hemos podido evidenciar un caso de una profesional joven que iniciaba su carrera que tuvo que ser suspendida en el ejercicio de sus funciones por compresión.